Muchas gracias. Por el tema de los pagos, de los créditos, de los servicios básicos, traza una hoja de ruta con un plan, con un plan que tiene pies y cabeza para poder enfrentar esta pandemia. Quiero decirlo con claridad, hermanos salodoreños, fue el gobierno el que se cerró en temas como, por ejemplo, el transporte público. La gente necesita moverse, no toda la gente tiene carro y por supuesto se ofreció crear un articulado para permitir que el transporte público tuviera, tal como tiene esta ley, controles y protocolos para que la gente no se contaminara. Los pescadores, los agricultores tienen que salir a trabajar, la gente que vive con la actividad que realiza a diario. Se cerraron en el tema de que querían que la misma ley le facultara al gobierno cambiar las fases que esta ley trae para la apertura y que pudieran ellos legislar. La asamblea legisla, el gobierno tiene iniciativa de ley, pero quien aprueba las leyes es la asamblea. El presidente la puede vetar, la puede observar, la puede sancionar, pero quien aprueba las leyes es la asamblea. Y esta ley tenía un artículo que le permitía en cualquier momento, cuando le diera la gana al gobierno, cambiar la ley misma. Y eso no es correcto. Pero lo más álgido, lo más álgido tiene que ver con algunos temas de transparencia, tiene que ver con algunos temas que tienen que ver con la claridad de los tiempos. Hermanos salvadoreños, estamos desde el 21 de marzo en cuarentena. La cuarentena no ha parado en ningún momento y de hecho en el último mes hemos tenido una cuarentena muy estricta. El 18 de mayo, el presidente de la república pidió 15 días de cuarentena estricta. Ya esta venía corriendo. Y más pareciera que el tema de la cuarentena se basa en objetivos que son de índole administrativo, para poder comprar recursos, para poder comprar de manera directa bienes y servicios. Y no en cuanto a temas de salud. ¿Por qué está venido corriendo? La cuarentena no ha terminado. Y si fuera cierto, el lunes pasado, cuando se sentaron los colegas del gobierno, los miembros del gobierno, pidieron cuarentena de 15 días. Entonces, si hubieran podido restar los 5 días que esta ley ya les da, porque da hasta el 8. El presidente pidió hasta el 6 de junio y se le dio hasta el 8. Pareciera un poco de capricho esto. Y quiero decirles que se han descuidado los servidores públicos, los policías, los soldados, los enfermeros, enfermeras, el personal de salud, los médicos, el personal de protección civil que se está contaminando y al que no se le quiso dar el equipo. A este gobierno se le ha dado todo lo que ha pedido. Más bien, esto pareciera un capricho. Y al final, solo hago un llamado al señor presidente de la República. Y así le voy a decir, señor presidente de la República, vétela, obsérvenla si quiere. Pero hágalo ya, hágalo mañana, para que se vuelva a discutir esto. Lo más conveniente sería que la observara. Estamos en esa disposición. Y pese, como dijo un colega, a los insultos, a los improperios, a los criterios adelantados de que antes de leerla dijo que le iba a vetar. Y quizás desechando ese esfuerzo del personal de Casa Presidencial que vino aquí, se hizo una cosa que no debía hacerse y es que se amenazó a esta Asamblea. Invitamos a que se retome esto, si acaso. Y si no, sancionesla porque esta es una buena ley. Es una ley, es una hoja de ruta, es un plan que se da en esta ley que desgraciadamente el gobierno no hizo. Muchas gracias, colegas diputados. Muchas gracias, señor presidente. Y sobre todo, muchas gracias, pueblo salvadoreño. La cuarentena.